Le doy la bienvenida a Enrique Guajardo, Quique de Mule, bienvenido mi querido Quique. Y el día de hoy un tema muy importante, la fuerza que tienen las palabras. Sí, es un tema que a mí me gusta mucho y muchas veces lo platico y lo he platicado en las conferencias, del poder que tienen las palabras. Una vez me tocó que quería hacer algo y llegó una persona y me dijo, ¿sabes qué? No creo que puedas o no creo que sea bueno. Esos ladrones de sueños que existen muchos. Exactamente. Entonces decidí no hacerle caso y como quiera continuar con el proyecto que tenía y logré hacerlo. Y me puse a pensar cuántas veces las personas decimos, nada más por decir, ¿sabes qué? No puedes o se me hace muy difícil que lo puedas lograr. A lo mejor porque tuvimos un mal día, a lo mejor porque se nos ocurrió decirlo nada más, sin darnos cuenta del poder que tienen nuestras palabras al mencionarlas. ¿Cuántas veces, como tú dices, personas han robado sus sueños de otras personas? Y ponte a pensar, o sea, las personas que nos están viendo, póngase a pensar cuántas veces han dejado de hacer algo por ese tipo de situaciones. Póngase a pensar cuántas metas no han cumplido, que han dicho, ah, mira, yo hubiera llegado ahí, pero no lo hice por esto. Entonces es importante que nos demos cuenta del valor que tienen las palabras, tanto porque las palabras pueden destruir, pero también te pueden ayudar. Entonces también el decirte a ti mismo, ¿sabes qué? Sí puedo, lo puedo lograr, puedo salir adelante. El tú también motivar a las demás personas a decirles, lo puedes lograr, o sea, va a ser difícil obviamente, pero sí lo puedes hacer. Es importante que sepamos que con una simple palabra o puedes destruir o puedes ayudar a las personas a salir adelante. Definitivamente, leí una frase en estos días que decía, busca tus metas y tus sueños que estén en alto, porque los ladrones de sueños vuelan bajito. Exactamente. Entonces hay que pasar ese nivel de donde la gente no cree en ti o todo el tiempo son negativos para irnos a las cosas positivas y al sí se puede. Si nosotros nos la creemos de que sí vamos a poder y no importa la cantidad de tropiezos que hay en el camino para poder llegar y lo hacemos, definitivamente vamos a lograr esa meta. Sí, una vez yo estaba viendo un conferencista que yo sigo mucho y decía que él cuando estaba en la primaria lo habían puesto en las clases especiales y un día que fue a acompañar a su amigo de una clase normal, el profesor le dijo que pasara el pizarrón y le dijo, es que yo no puedo porque yo estoy en clases especiales. Dijo, ¿quién te dijo eso? No, pues me dijeron un profesor. Dijo, que una persona no limite tus sueños y que las palabras de una persona no te detengan. No puede llegarse a lo que tú quieras. Darnos cuenta nosotros, porque muchas veces sin pensarlo podemos ser ladrones de sueños y quitar la motivación a alguien. Hay que también tener eso y sobre todo para los niños, porque una palabra que le digas a un niño lo puede llegar a traumar o a limitar para toda su vida y no querer hacerlo. Si alguien le dijo al niño, ¿sabes qué? No cantas porque cantas feo. De lo mejor el niño tenía muy buena voz, pero siempre le dijeron que cantaba feo y nunca se la creyó y por más intentos que lo haga, en su mente va a estar el no. Sí, y como dijeron ahorita en otra cápsula, que si vas a hacer algo, que seas el mejor. Ese es el ejemplo que deben de poner los padres a sus hijos, de apoyarlos y con las palabras motivarlos para que puedan cumplir todos sus sueños. Quique, ¿cuáles son tus redes sociales? Quique Guajardo, Instagram y Facebook, con Calas2. Ahí pueden ver todas las imágenes que subo. Y bueno, Enrique G. Motiva es el correo electrónico para alguna conferencia, para algún club deportivo, para alguna asociación civil, para algún auditorio. Ahí lo pueden contratar. Gracias, mi querido Quique, por estar con nosotros y continuamos con más Agente Regía, como tú.